Hola muchachos, ¿cómo están? Yo estoy de regreso y hoy les traigo un nuevo video de esta de colección, de esta Kali Collection, es esta, y les voy a enseñar mi primera impresión, reseña y todo de esta colección que acaban de sacar y les voy a decir cómo es. Miren, el empaque es así, que viene atrás como dorado, dice Beauty Creation, lo abres y está así, miren. ¿Qué es lo que están viendo? A ver, está así, viene con una tarjetita que mandan ellos, viene con una tarjetita, y luego viene dos sombras, viene esta, el Kali C, y el Kali Glow, miren. Esos son los que vienen con esto, y les voy a enseñar uno por uno, les voy a enseñar el Kali C, que viene siendo esta rosita, viene con su paquetito, viene con estos colores de aquí, miren, les voy a quitar eso para que lo miren bien. Este es el primer sombra, esta es la sombra, esta es la sombra que viene en esta rosita, y ahora les voy a enseñar la otra, este viene así, miren. Este viene así, estos son los colores que trae esta sombra, y les voy a enseñar la otra, que viene siendo el Glow, iluminador. Este también viene con su paquetito, o, vienen bien empaquetados, vienen así, esta está así, esta está así, viene, son tres, este, vamos a hacer una reseña, primera compresión con ellas, y, este, empezamos, ya hice mi ceja y todo, un lado de mi, un lado de este lado, este lado de los ojos, voy a hacer esta, voy a utilizar esta paleta. El otro, el otro Kali C, esta, voy a utilizar esta, este lado, para hacer, así, para ver los dos paletas, que tan de pigmentación tiene, que tan rápido se definina, y así. Entonces, este, vamos a empezar, voy a, este, sellar mi párpado, ya puse prebase de sombra, voy a sellar mi párpado con este color que está aquí, este que se llama Cocktail, voy a agarrarme un poquito, y viene lo mejor, lo mejor, me gusta este, porque es muy con, no es lento. Voy a sellar mi párpado con este sombra, voy a sellar todo mi párpado con esta sombra, vamos a hacer lo mismo al otro lado, vamos a sellarlo aquí. Bueno, ya lo sellé todo, ahora voy a cambiar de brocha, voy a agarrar esta brocha de aquí, no se lo alcancen a ver, como les había dicho, este sombra lo voy a utilizar de este lado nada más, el otro voy a utilizar para utilizar los dos sombras. Entonces, voy a empezar con este color de que está aquí, este que se llama Valley Girl, este rosita, esta rosita voy a agarrarlo, este va a ser mi primer color que voy a agarrar. Voy a aplicarlo de este lado, voy a empezar a aplicarlo de la orilla, para difuminarlo, a ver que tanta pigmentación tiene y que tan bien se difumina. La verdad, esta sombra si se difumina muy, muy bien. Se difumina muy bien esta sombra. Sí, me gusta mucho esta sombra, se difumina, pero como pueden ver, tiene un poquito, es media polvosa, se cae un poco. Entonces, voy a agarrar otra brocha, voy a agarrar esta brocha de aquí, no se lo alcancen a ver. Ahora voy a agarrar esta que se llama, esta que está en el medio, que se llama Delta o algo así, algo así se llama. Es como un cafecito más oscuro, voy a agarrar este colorcito que está en el medio, voy a saturar un poquito. Voy a aplicarlo de aquí a la orilla, para difuminarlo con la primera sombra que había agarrado, a ver si se difumina bien. Voy a difuminar esta sombra, aquí, voy a difuminarlo muy bien, pero voy a unirlo con la rosita que había aplicado primero. Vamos a aplicarlo muy bien, para oscurecer un poquito más a la orilla. Ok, este color que está en el medio, se mira como oscuro, no sé, como café oscuro, pero en realidad no tiene mucha pigmentación. Voy a tratar de aplicar un poquito, vamos a ver. A ver si se difumina, porque no tiene mucha pigmentación ese color del medio. Ok, voy a cambiar otro, voy a cambiar otra brocha. Voy a agarrar que se llama, Mel Rose, esta que está en la esquina. Esta es la que voy a agarrar ahora. Voy a aplicarlo en el mismo lugar donde aplique la otra. Vamos a agarrar un poquito más. Este, esta sombra sí se difumina muy bien. Aunque sí es un poquito polvosa, pero se difumina muy bien. No tengo ningún problema difuminándolo. Voy a seguir difuminándolo muy bien. Ahora, deje el cambio de otra brocha. Voy a agarrar esta brocha de aquí, que tiene la punta como cerrada. Ahora voy a agarrar este que se llama West Boy. Algo así se llama West Boy. Este que está en la primera esquina. Voy a agarrar muy poquito. Ahora lo voy a aplicar aquí. Y aquí nada más lo voy a aplicar poquito a poquito. Ahora, déjenme cambiar otra brocha. Voy a dejarlo así. Voy a cambiar otra brocha. Voy a agarrar esta brocha de aquí. Si no alcanzan a ver esta brocha de aquí. Ahora, voy a agarrar este color que está aquí. Se llama Calabaza. Este que está aquí. Voy a aplicarlo aquí en la orilla. En el centro lo voy a agarrar. Esta sombra se difumina muy bien. Tiene muy buena pigmentación. Déjenla aplicar con el dedo a ver si se aplica mejor. Sí, definitivamente se aplica mucho mejor con el dedo. Si no tienen una brochita lo pueden aplicar con el dedo. Se difumina muy bien con el dedo. Así lo voy a dejar. Voy a regresar con la brocha anterior. Voy a regresar con la... Voy a poder... Voy a agarrar un poquito el que se llama Wes. Hasta el que era el dedito. Voy a agarrar un poquito más. Lo voy a aplicar de nuevo. Para oscurecer esta parte. Bueno, este es el resultado de este... De este lado de los ojos, de esta paleta. Ahora vamos con el otro. De este lado voy a... De este lado voy a utilizar el... Este... El caliche. Ahora voy a agarrar este... Este como color de transición. Voy a agarrar el color que está aquí que se llama Marina. Igual lo voy a aplicar a este lado. Igual. Lo voy aplicando. Y difuminándolo al mismo tiempo. Voy a agarrar de poquito a poquito. Y voy aplicando. Para difuminarlo. Este sombra es un poquito polvosa. O sea, si se cae. Pero si se difumina muy, muy bien. Bueno, así lo voy a dejar. Deje cambio a otra brocha. Ahora voy a agarrar que se llama Beach Babe. Este que está aquí bajito. Vamos a agarrar un poquito. Este lo voy a aplicar igual. Exactamente como hice con el otro. Vamos a aplicarlo. Vamos a agarrar de poquito a poquito. Vamos a difuminarlo. Igual que el otro. También esta sombra se difumina muy, muy bien. Casi no batallé mucho para difuminar la sombra. Esta sombra se tiene un poco de caída. No sé si pueden ver aquí. Tiene un poquito de caída. Y de esta también, de este que puse aquí, también tiene caída aquí abajo. No sé si lo pueden ver. Pero sí tiene un poquito de caída. Ok, y así. Voy a agarrar otra brocha. Ahora voy a agarrar la una. Esta que está aquí en la mera esquina. Esta se llama la una. Entonces voy a agarrar poquito esa. Lo voy a aplicar al mismo lugar. Lo voy a unir con el otro sombra. Vamos a difuminarlo bien. Bueno, así lo voy a dejar. Y ahora voy a agarrar este color que se llama Malibu. Es un dorado. Este que está aquí. Este doradito lo voy a aplicar con el dedo. A ver si se aplica igual. Y voy a aplicarlo despacito, despacito. Un color muy, muy, muy bonito. Me llamó mucho la atención este color. Lo voy a aplicar todo, todo en el párpado. Bueno, lo voy a dejar así. Voy a regresar con la brocha anterior. Voy a agarrar un poquito de la una. Y lo voy a aplicar aquí otra vez. Nada más la orilla de mi ojo. Así voy a dejar mis ojos. Voy a hacer el resto de mi maquillaje. Y ahorita vuelvo con ustedes. Ahora ya estoy de vuelta. Este, si ustedes quieren, pueden poner pestaña. En mi caso no lo voy a poner. Y ahora vamos con el Cali Glow. Este. Déjenles muestro cómo están. Estos son los tres colores que vienen en esta. Y este, vamos a utilizarlo. Voy a utilizar esta brochita de aquí. Esta es la que normalmente utilizo siempre. Voy a utilizar esta de la de Malibu. Este de aquí. Primero es lo que voy a utilizar. A ver. Les voy a aplicar muy poquito. Los huevos sí tienen muy bonitos. Tienen un glow muy bonito. Este está de rojo. Este es el glow. Con poquito tiene para brillar como un poco. A ver que da un poquito la nariz. Aquí no. Un poquito. Nada más en el nariz. Está muy bonito. Ahora vamos a hablar del empaque y qué pienso de los colores. Si vale la pena comprarlo. Y todo eso vamos a hablarle. Para empezar. Esta caja. Me gusta mucho el diseño que le pusieron atrás. Es como un dorado. Y es como en cartón. Como Beauty Christian normalmente hacen sus paletas en cartones o estos tipos de cajas. Lo hacen en cartón. Cuando lo abren algo que dice Summer's Day of My Beauty Christian. Este es como un color dorado también. Y luego aquí vienen los tres sombras. Aquí vienen siendo la de Calice. La de Calice y la de Glow Cali. Este Cali Glow. Esos son los tres. Esos son dos sombras y un iluminador que viene con ellos. Y déjenles platico un poquito de la sombra. Vamos a empezar con el Calice. Que yo me siento esta. Esta rosita. Me gusta mucho el empaque también. Esos son los colores. Como les había enseñado en principio. Esos son los colores. Siendo honestamente. Me gustan mucho los colores que vienen en esta paleta de aquí. Después vamos a hablar de este. La de Calice. Que es como un color como amarillo. Amarillo con maracado creo. Uno lo abre y está así. Viene con un espejo igual que la otra. Los colores son así también. Como les había dicho. Todos pigmentaron bien también. Menos este que se llama. ¿Cuál era? La del Peach Babe. Esta es la que no pigmentó bien. Muy bien que digamos. Pero el resto también sí. Pigmentaron muy bien. Viene cuatro con este. Shimmer. Esos de los tres del medio. Y el dorado. Que viene arriba. Y este. Seguimos con el. En el Caliclo. Este. Me gusta mucho el empaque también. Lo hicieron de forma. Diferente. Y este. Son tres este. Son tres iluminadores. Viene con un espejito también. Son tres iluminadores. El Malibu. Luego la segunda se llama Santa Mónica. Y la tercera se llama Mahatabi. Esos son los tres colores que vienen con este glow. Me encantan estos tipos de glow. Porque viene como de diferentes tonos. Así pueden usarlo la gente más duera. Más este. De diferente tipo de piel también lo pueden utilizar. Me gusta mucho este glow. Y pues sí. Eso es todo lo que tengo que decirles de esta paleta. Me encantó y me gustó mucho. Y pues sí. Yo pienso que sí vale la pena comprarlo. Si quieren ordenarlo. Vale mucho la pena ordenarlo. Porque es un buen tamaño. Y es un set completo. Que viene de dos sombras. Y un glow. Que viene con este. Colección de Beauty Creation. Y se los recomiendo. Me gustan mucho. Y ya este. Y pues sí. Pues sí. Esto es todo lo que tengo que hablarles. De esta colección. La nueva colección de. Kali Collection de Beauty Creation. Todo lo que tengo que decir sobre esta colección. Ya dependiendo de si. Piensan que vale la pena para comprarlo. Que lo pueden comprar o no. Y pues sí. Este. Cuando lleguemos los 200 suscriptores. Les voy a regalar. Los voy a sortear. Les voy a sortear uno de estas colecciones. De Kali Collection. Así que cuando lleguemos los 200. Voy a sortearles uno. Abajito les voy a dejar el link. De mi Facebook. Instagram. Para que me vayan. Y me sigan. Y pues muchas gracias. Por quedarse conmigo. En este. En este. Con este. En este video. Y pues les mando muchas besas. Y bye.